Sí, perdón, es que estamos camino a Dolores. Sí, esa carretera es complicada, espero que se mantenga la comunicación. Le preguntaba yo cómo cerrar la brecha entre los políticos y el pueblo, básicamente. También que se ha manifestado esta división muy abiertamente ahora, empezando el año, pero desde antes. Y con toda la razón, algo, si tú me dijeras, ¿cuál es el fondo del tema de los problemas en México? Es la desigualdad. Hay una condición de desigualdad, imagínate, en las propuestas que hago respecto a cuando el presidente pregunta qué hubieran hecho ustedes, nosotros hacemos una página que se llama... Te vimos contestándose. Una de las cosas que decimos es que no puede ser posible que una persona, una persona de alto nivel, tanto en el gobierno federal como en los poderes o los órganos autónomos, gane en un mes lo que una familia, si tiene derecho al crédito de interés social, paga por un departamento o por una casa por 20 o 25 años. Ese es el tamaño de desigualdad y son las cosas que hay que cambiar, pero esos serán temas profundos. Lo que estamos tratando de hacer ahorita es, por ejemplo, un terreno baldío. Es un foco de infección que necesita voluntad, voluntarios que quieran limpiar, quien dona el bolquete, las bolsas de basura, etcétera, que permita ese foco de infección no rompa a las familias. Ese es el esfuerzo de Hazlo por México y junto con eso estamos recabando las cifras que en un rato más estaré en Guanajuato al hacer una iniciativa ciudadana en la que estamos pidiendo que muya el costo del diésel y de gasolina casi 50%. O sea, de 4 pesos o 30 centavos que cuesta hoy por concepto de YEP, reduzcan a 2.39, o sea, lo que costaba más o menos en diciembre. ¿Esto no la está distanciando de su partido, Ivonne? ¿Perdón? ¿Esto no la está distanciando de su partido? No, mira, yo creo que la riqueza que tiene el PRI es precisamente este abanico de posibilidades que tienen de sus militantes. Así como yo estoy haciendo esta iniciativa, hay quienes han pronunciado con un documento, con una carta, en algún medio público. Esa es la riqueza del PRI, que tenemos diferentes maneras de pensar, que cada quien tiene la libertad más en estos momentos de entender que la sociedad, primero la sociedad y después nuestra militancia, necesitan ser escuchados. Y hoy lo que nos están diciendo, mira, ya recorrí una gran parte del país y lo que nos están diciendo es ya no lastimen el subsidio, ya no, en este momento que estamos platicando, tú y yo, probablemente hay familias que están decidiendo cuál de sus hijos va a tener que dejar de ir a la escuela. Esa es la sensibilidad que tenemos que tener como gobierno, como partido y como político, porque mucho que no solo el PRI, pero a ver, yo he escuchado mucho el tema de que los políticos ganan mucho y la gente no gana, gana muy poco. Pero un político bien pagado que hiciera su trabajo lo justificaría plenamente. Un político que se rebaje su sueldo, pero que no haga su chamba, nos hace perder mucho más dinero. Y estas acciones que usted está emprendiendo siempre me dejan la sensación de que hay algo ahí que no funcionó, un secretario, un alcalde, etcétera, ¿no? De hecho, yo me meto a la política por eso. Cuando yo tenía una mesa en el mercado en mi pueblo, en Temul, y un presidente municipal abría el espacio para abrir el trenaje y el siguiente lo enterraba, pero ninguno lo terminaba. Por eso es que decido buscar la candidatura a la presidencia municipal. Gano la interna de mi partido, por ejemplo, soy presidenta municipal de 25 años. Mi idea era regresarse a mis negocios, y eso fue en el 98, hace 18 años que no he parado. Fui presidenta municipal, diputado local, diputado federal, senadora, gobernadora, secretaria general de mi partido, nuevamente legisladora, ahora con licencia. Y me parece que cuando uno aspira a tener un cargo de estos, no se debe de mover el salario. De hecho, yo dono siempre el 50%. Bueno, 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 creo que de nuevo perdimos a Ivonne Ortega. Bueno. Ah, ya te escucho bien. Sí, perfecto. Te escuchaba bien, lo de donas tu salario la mitad. En este caso, bueno, ahora que ya pedí licencia, ya no, pero donaba el 50% a jóvenes que terminan la universidad y que no se pueden titular porque cuesta entre 7, 9, 12, 14 y hasta 20 mil pesos la titulación. Es una de las condiciones más injustas. Los contratan como bachilleres, pero trabajan como licenciados, ingenieros o lo que hayan estudiado, pero como no lo pueden acreditar, pues les pagan como bachilleres. Y bueno, otro gran tema de que es muy oportuno tratar contigo es el papel de las mujeres en la política mexicana. Apenas muy recientemente han logrado mecanismos de equidad, pero parece haber una misoginia galopante en todos los partidos políticos y este activismo que tú tienes seguramente también ha recibido estos embates. Sí, los he recibido desde que quise ser candidata a presidenta municipal y lo fui, a diputada local y lo fui, a diputada federal y lo fui, a senadora y lo fui, a gobernadora y lo fui. Sí, en este caso no será la diferencia, pero me parece que las mujeres estamos en la condición de pedirle a la sociedad no quítense a los hombres que han venido las mujeres, sino entender que somos socios y aliados en el desarrollo de nuestro país. Y lo que se tiene que medir es la capacidad, no el género. Independientemente de cuál sea el género, lo que hay que medir es qué has hecho cuando te ha tocado actuar, cómo has resuelto cuando te ha tocado resolver, cómo has gobernado cuando te ha tocado gobernar y qué tal, cómo has sido tu vida. Pero tenemos un gran déficit en eso. Los sueldos de mujeres ejecutivas no son iguales a los de hombres ejecutivos, etc. Digo, ¿sí hay que pelear por la equidad todavía o no estás de acuerdo? Quiero comentarte, yo estudié la secundaria de manera abierta, la prepa de manera abierta, terminé la licenciatura apenas hace cinco años, semipresencial, y estoy terminando ahorita una maestría de políticas públicas comparadas en la Flaxo, que es mi fecha de tesis, y enfoqué las políticas comparadas en temas de género. Las diez carreras peor pagadas de este país las estudian las mujeres. Y las estudian las mujeres por decisión propia, para cuidar al marido, para cuidar a los hijos, para cuidar a los papás, al abuelo, al hermano con alguna discapacidad. O sea, sacrifican su desarrollo personal, prefieren ganar seis, ocho mil pesos al mes, en lugar de poderse desarrollar su potencial y poder realizarse como mujeres. Ahora que soy mamá, tengo un hijo de tres años y medio, me cuesta mucho tener que dejarlo, hoy salí muy temprano para llegar aquí a tiempo, voy a llegar tarde, a veces cuando llego ya se durmió, pero también sé que si él me ve realizada, si me ve feliz, si me puedo mantener sola además y mantener sus gastos, pues voy a ser un buen ser humano en mi hijo. Oye, te pregunto, ¿estás en Guanajuato? Gobierna el PAN aquí hace un cuarto de siglo, el PRI se desgasta mucho en pugnas internas. ¿Cómo estás viendo esta situación? ¿Este activismo que vas a llevar a cabo también tiene la oportunidad de revisar esta situación? Al final de cuentas hay que ir a las elecciones y hay que pedir votos, si importa la fuerza política de la que formas parte o que te postula, ¿no? Claro, precisamente empiezo en los lugares más difíciles para mi partido. Inicié, arranqué el programa en Tijuana, hazlo por México, lo lancé en Tijuana, precisamente decía aquí donde empieza la patria. Ahí cuando termine este gobernador, el actual, vamos a tener 30 años que no gobernamos como gobierno estatal. He estado en Morelos, en Michoacán, hoy estoy aquí, he estado en Tlalpan, en Xochimilco, delegaciones de la Ciudad de México que por mucho tiempo no hemos gobernado porque me parece que es el momento en donde tenemos que reconstruir no solo la militancia y la claridad de los nuestros, sino también de la propia sociedad porque después de tantos años de estar en gobiernos diferentes a los nuestros porque hay obviamente de Paja, de PRD, hay de otros partidos, es la oportunidad de poder ofertar una opción diferente como gobierno. Así soy, hacía toda mi vida y eso me ha permitido llegar a donde estoy. Oye, ¿estás buscando la candidatura presidencial? Sí. Bueno, bueno. Bueno, cuando venían las cosas interesantes, a ver, ¿me está escuchando? ¿Y vos me escucha? ¿Me escuchas? A ver, estamos ahí tratando de recuperar la comunicación, ¿no se ha cortado? ¿Algún punto de la carretera donde el enlace se perdió? No, creo que ya no, ¿verdad? La perdimos definitivamente. Mire, habíamos platicado ya ampliamente, lo que faltaba era, bueno, se había oído que estaba buscando ser postulada por su partido, un partido que se maneja de otra manera todavía, el de Dastro es importante, el presidente Peña Nietzsche era quien decide, todo el mundo cree eso, está seguro, el regreso de Luis Videgaray como secretario de Relaciones Exteriores vuelve a ponerlo como tapado. ¿La tenemos? No. Bueno. Si no, ya dejamos aquí la conversación porque vamos a continuar. Vamos a continuar.